Es mi turno, no puedo fallar de nuevo, no puedo decepcionarlas, es el momento más importante de mi vida, han venido todos y sin embargo él ha vuelto a fallar, caracoles, siempre está muy ocupado. Sabalote, ¿tú estás tonto o qué te pasa? Que estamos en una peli de cine español, aquí esas tonterías no pasan. Mira, mira, ahí está tu padre, anda que caracoles, caracoles.